Si en computación, usted siempre ha buscado excelente servicio, crédito, buenos precios, experiencia, disminuir costos, todo para aumentar su productividad, usted debe buscar un distribuidor asociado Dataflux. Él tiene la solución. Neumax 486SX, 4 megas de RAM, escalable, monitor super VGA color, disco duro de 214 megas, impresor Star Micronics, 4999 nuevos pesos de contado. Distribuidor asociado Dataflux. Distribuidor.